El Festival Internacional de Cine de Morelia proyectó en la capital francesa un programa de cuarto cortometrajes dirigidos por jóvenes cineastas mexicanos. La proyección tuvo lugar en el Auditorio Benito Juárez de la Maison du Mexique de la ciudad de París, donde se exhibieron los cortos Vuelve a mí de Daniel Najera Betancourt, ganador del ojo a cortometraje de ficción mexicano en el pasado decimoquinto Festival de Morelia y Tierra de Brujas, Mar de Sirenas de Dele Aluna Couturier. El programa de la función, organizado por las asociaciones Cinema Mexique París, se completó con la proyección de Lo que no se dice bajo el sol de Eduardo Esquivel y Aguas tranquilas, aguas profundas de Miguel Labastida González. Nunca me imaginaba que podía ir a proyectar en un espacio, en una ciudad como lo que es París. No hay mucha cultura en cuanto a la exhibición de cortometrajes, entonces este espacio es bastante importante para que se vea y para que haya diálogo y lo mismo para conocer a personas que puedan también, digamos, ser importantes para tu carrera. El miércoles pasado, los cuatro cortometrajes fueron exhibidos en el Espacio Miramar de Canes en el marco de la 57ª Semana de la Crítica, la sección paralela del Festival Galo, dedicada al descubrimiento de nuevos talentos, con la que el Festival de Morelia tiene firmado un convenio desde el año 2003. Poder traer esta historia, no solo llevarla a Canes, sino traerla también a París y que tenga un público mucho más grande. Además de la proyección, se celebrará una mesa redonda en el Instituto de México de la capital francesa con los cortometrajistas seleccionados por Morelia, que será moderada por el especialista francés en cine mexicano Jean-Pierre García. Con información e imágenes de David del Río corresponsal en Francia, Notimex.